Respuestas, justamente ayer conversaba con el padre Marcelo de Benedictis y la verdad que también con preocupación me decía, viene el invierno, hay que trabajar en conjunto para dar una respuesta a la gran cantidad de personas que están en situación de calle. Me he comunicado con las autoridades aquí del Ejército en Mendoza, seguramente nos reunamos en los primeros días de la semana próxima. Tenemos un relevamiento reciente del orden de las 140, 150 personas en situación de calle y de ahí la iniciativa de también involucrar en esto al gobierno nacional, más allá de la asistencia alimentaria, recursos que están llegando a las provincias, a los municipios y justamente esa reunión con la pastoral de calle, con autoridades del Arzobispado surgió, bueno, convocar al Ejército y a la Gendarmería para poder dar una solución, que estas personas tengan un lugar donde dormir porque los albergues no están colapsados y que también tengan la posibilidad de desayunar y tener un plato de comida.